La Policía Nacional desarticuló una presunta banda delictiva dedicada al robo de pasajeros de transporte urbano, intracantonal e interprovincial. Seis sospechosos fueron detenidos frente a la terminal terrestre de Guayaquil, luego de que eran buscados desde Azumes por los constantes delitos. Entre los aprendidos están tres mujeres que actuaban como campaneras. Todos registran antecedentes penales. Se suben en el terminal, compran el boleto cuando son transportes interprovinciales y cuando son transportes urbanos igual simulan ser pasajeros, esperar un tiempo repentino y luego proceder a desvanejar a sus pasajeros en lo que es las pertenencias, carteras, computadoras, aparatos electrónicos como celulares. Como resultado tenemos la incautación de seis celulares que están reportados ya como robados. El modo operario de estas personas es ver lugares desolados donde no haya presencia policial ni señal telefónica para proceder a despojar de las pertenencias de los usuarios de los transportes. Las seis personas tienen antecedentes por el delito de robo a personas. Las mujeres transportan las armas blancas en sus carteras para que no sean revisadas por personas. Son campaneras, ellas suben a los buses, observan que no exista presencia policial mientras los hombres están actuando en el robo en las unidades de transporte. Que haya control de los policías, no sé, que vengan a los terminales porque ahí si alguien se sube es porque se suben en el terminal mismo. Y de pronto, como uno no sabe, pues uno no puede estar pendiente de cada usuario que se sube. ¿Cómo podemos controlar a nosotros si tienen boleto? O sea, de repente nos ha tocado hacer bajar a alguien por la fachada de él, ciertos muchachos sospechosos. Pero no somos adivinos para bajar a todos, inculparle a alguien y de repente vamos a ofenderlo. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.